. Estando aquí en Guatemala, ha sido encontrarse con muchas cosas que sobrepasaron las expectativas en realidad. Es la emoción de que tus hijos se sientan orgullosos de lo que es su papá. Es un trabajo súper grande, es un trabajo súper fuerte, es un trabajo de estar 24 horas del día, 7 días de la semana